Música 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 con lentitud cara para girarse se la lleva Aguirre va Aguirre muy buen pase de Aguirre vertical para que se venga Richie el centro de Richie está gol 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 de Talleres llegó el empate la movieron muy bien por Aguirre el centro para Badel y a los 39 defensores unidos 1 Talleres 1 viene para Gustavo Fernández hacia la marca de Machuca y pica Santana centro de Santana aquí está gol 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 Badel gol de Maxi Badel para completar el primero una buena arremetida un pivote excelente un gran avance en la futura platea para la suspensión de esta obra ganó bien Quintarote y los jugadores correr al Cori el centro que viene para Quintarote Badel gol 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 de Talleres del ingresado del chiquitín de Badel poniendo el empate mini barrera de tres hombres volcados sobre paranto derecho de cara que se coloca en el medio va pasando Croco le pega aquí reforma de centro pasadito camisando pegó el palo el rebote gol gol babel gol 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 de Talleres de Talleres la labró con todo el espéito izquierdo se vuelve a dormir Mareco ole mirá loquito Babel va Aguirre va Clarote y cambia la canto está gol 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 es lo que tiene producto y lo extraña se viene Gustavo Fernández para Talleres juega para Lazo Lazo la pone para Badel Badel quiere pegar al arco Badel Jara Adesco y Aguirre y lo pinta y va a promesio a picado dale con corre para Badel va tomando posiciones en el área llega Badel mete al centro se bajaron todos es al primero gol lo planteaba Talleres y de contra llegó con ese centro de Badel que parecía perderse pero por el segundo paro turbe 0-11 10-11 Maxi Badel pasa por arriba y reciente comentario y se le pegó Badel buscó el arco y Jara al corner tiro de esquina para Talleres hizo cañar a todo el mundo Badel Jara reacciona y la manda el tiro de esquina aquí se le entra al zurdazo y lo prácticamente se la lleva Graneros va Graneros no podías a Llavedra insiste Graneros línea de fondo lo van a buscar para Gil Clarotti viene centro para Badel y Saracho Manote al corner va a repenar Matías venía para Gil Clarotti aguantar el vértice en el área la descarga viene para Croco tocó para Badel sigue Badel buscando compañía enganchó Badel de largo Romero pasó Badel falta sobre Badel tiro libre para Talleres que se le viene a Estudiantes Castro mala descarga de Castro a ver si lo aprovecha Talleres Mareco se viene Badel puede ser buena va Badel se abrió demasiado la descarga lo desacomoda central Córdoba Aguirre la tiene Aguirre se adelanta Aguirre que es buen cambio de frente de Aguirre para Badel Badel que le pone el pecho a la situación evita el lateral la maneja Badel Badel ante la marca del Areu sigue Badel sigue Badel el rodeo buena pelota filtrada de Badel atención acá la tiene el Azo engancha el Azo con lo justo llega Joyo a Romero Valenzuela que no apareció tanto todavía en el partido la jugó al medio mal Valenzuela Badel que se viene engancha Badel aplica la pausa sigue Maxi va de la plata Badel lo corre Valenzuela vuelve a frenar Badel toca atrás Marrone el único molestado que tiene el partido ya viene Badel viene el centro de Badel por arriba ahora si ganó Fernández pero se fue por arriba del travesaño para Mareco y Mareco para Aguirre Aguirre que la cambia toda para que llegue Badel y va Badel Badel que mete el centro para Prudencio Figueroa me gusta lo de Chico Nuz lo de Juvenine bastante rápido dos cachetazos una gran pelea por el reducido porque hay muchos equipos separados por tres puntos Mareco y mira cuatro equipos tienen 31 dale vamos Badel a ver quién hace de acá Badel con el centro para Prudencio la manda al corner Figueroa falta Aguirre dice que no el árbitro traba pierde Romero sigue Aguirre lucha Aguirre desde el piso entrega para Badel graneros en el área se mete Gil Clarotti por el segundo palo Arcuri viene para Gil Clarotti le pide Badel la va a buscar Gil Clarotti se desacomoda de la marca de Tobo el remate de Badel a las manos de Saraccio en dos tiempos el arquero para Fernández bien Fernández pivotea Fernández excelente lo de Badel gancha Badel cuida de traer detrás para volando a Caccia italiano a Castillo también ¿verdad? uno por uno exactamente y va Badel y arranca el once mete la pausa arce de largo atrás para Fernández corta muy bien Marrone Marrone con Lazo Lazo para Badel Badel para Gómez se viene Talleres Gómez que le prueba le sale al arco se viene Aguirre enganchó por fuera buena pelota para Badel ya pico prudencia siempre tan offside no puede jugar hasta en offside 7 Badel retiene la pelota se vuelve por cosas de izquierdo va contra la raya allí para 9 hay mucho fútbol hay muchos sentientes graneros que abre entró bien granero eh los dos Badel Echeverría Badel Campetti parece estar un poquito mejor no hay gran preocupación lateral lo jugó rápido ahí viene Esteban cortó Badel ya acomoda para Superfí buscándolo Aguirre lleva Adel con la bocha cuida para Marcos Aguirre es impresionado por el comentario del fondo a última instancia Carrizo habilitado por dentro para Carranza mira relojea de espalda meta el centro cabezazo hacia la córner la impulsada pasiva del fondo se desprende del fondo Romero tocando el medio venía para Carrizo larga para Romero va a ganar Romero vendrá al centro no podía Romero terminaba cerrando Badel salida para todo Molina Molina número 18 con el cuerpo a apoyar atrás para el Kuri García controla García esa pelota busca el KB para Gambel sigue García en cancha centro lateral que va a hacer para Talleres buena marca el proceso de Maxi Badel con Tempo Galeano va Galeano contra el Kuri Galeano para afuera que bien la hizo centro de Galeano y Badel la manda el tiro de esquina córner para el Pampo y a pisarse la regalo lo incineramos Badel corre trípode Saracho en ese tipo de jugón intenta jugar Talleres se lo come Badel de atrás se lo come Badel de atrás y el centurión trae el trío con manejo y el Badel subió para Marco Sali para intentar aguantar la pelota y esperar a sus compañeros para enebrar un poco y también para Garabitza de número 3 tratando de incorporar se pone en contra Badel tiene 11 dejando para Trosto y la controla viene para Carrecilla Carrecilla con la pelota buen cambio de frente buscándolo a la espalda de Badel a Melillo controla para Melillo para Melillo para Melillo y el grandote mete un rito centro porque no tiene medio centímetro más no llegaba Porto para poder cabecear ese centro magnífico llegaba allí al Porto y el impulsaba esta pelota el Torre era impulsada por Badel